Para dejar oficialmente inaugurada Este undécimo torneo mundial de fútbol Argentina 78 ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial, destino Qatar 2022 Argentina 78, el mundial que consagró por primera vez A nuestro seleccionado, un mundial también marcado por una dictadura militar feroz Pero claro, todo mundial tiene su primer gol Como no podía ser de otra manera El mundial de 1978 comenzaba con marcha Y esa marcha marcaría el recuerdo a través de los años Sería, tras bastante sufrimiento, el primer título de la historia para Argentina Pero no fue la selección argentina la encargada de abrir el mundial El primero de julio de 1978 Miles de palomas volaron al cielo para darle apertura a la copa del mundo Ante la desafiante mirada de los jefes de la dictadura militar Que lo que menos querían era libertad Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina Por ello, pido a Dios nuestro Señor Que este evento sea realmente una contribución para firmar la paz Esa paz que todos deseamos Para todo el mundo y para todos los hombres del mundo Pero en las calles de Buenos Aires El incipiente y firme reclamo de las madres retumbaba ante la prensa internacional Para ellas, la última esperanza Ya no sabemos a quién recurrir Consulados, consulados Embajadas, ministerios, iglesias Todas partes se nos han cerrado Todas partes se nos han cerrado las puertas Por eso les rogamos a ustedes Les rogamos a ustedes Son nuestra última esperanza Por favor, ayúdennos Ayúdennos, por favor Son nuestra última esperanza Pero como el show debía continuar La pelota comenzó a rodar minutos después Y a la cancha saltó el flamante campeón del mundo Alemania para enfrentar a Polonia No hubo goles Fue un 0 a 0 que serviría solo para el recuerdo El primer gol mundialista en la Argentina 78 Llegaría un día después en el estadio de Mar del Plata Con el choque de dos potencias Italia y Francia Bernard Lacombe anotó al primer minuto de juego En lo que es hasta hoy El cuarto gol más rápido de la historia de los mundiales Italia lo daría vuelta luego Y sería protagonista de la copa Que finalmente quedaría en manos argentinas También pasarela De la undécima copa de fútbol De la Federación Internacional De fútbol asociado 1978 Perfume francés para el primer gol en la copa del mundo de 1978 Que por suerte quedó en manos argentinas En cualquier momento más Ovasión Mundial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!